Hola, soy Laura Caría y te invito a votar. Todo país para avanzar necesita ciudadanos conscientes de los problemas, pero con voluntad de hacer algo para resolverlos. ¿Cómo puedes contribuir? Involucrándote. Es decir, expresando tu opinión a través del voto, dejando bien en claro lo que es importante para ti y para tu familia. Si no votas, no resuelves nada y estás permitiendo que otros decidan por ti el destino del país. Si no votas, pierdes el derecho a criticar o a protestar. Si no votas, estás ayudando a ganar a tu adversario. Todos en algún momento nos hemos decepcionado de la gestión de uno u otro gobernante. Este es el momento ideal para hacer que tu voz se escuche y elegir nuevas propuestas que te parezcan interesantes y beneficiosas para tu comunidad. Quedarte en tu casa es una actitud cómoda, fácil, despreocupada y totalmente irresponsable. El voto es tu deber y tu derecho. Tu voto cuenta. Cada voto cuenta y es importante. Por Venezuela, por tu familia, vota. Yo no me conformo, yo lucho, yo voto.